¡Suscríbete al canal! Espero que estén bastante, bastante bien porque estoy muy bien, se vuelten un video más y estamos en una nueva video reacción y estamos en el capítulo número 6, en verdad no me acuerdo muy bien, creo que es el 6 de Grand Crest Senki, que es un anime que me gusta muchísimo y ya acomodé un poco más el foco para que no se vea tan opaco en el video porque siempre, siempre ponía el foco abajo del celular, ¿saben? Y al momento de grabar pues se veía bastante feo, entonces acomodó un poco mejor el foco para que no haya ningún problema con ello, ¿ok? Otra cosa que les quería decir es que hay algunos videos que lastimosamente el audio no se escucha tan bien, no sé en realidad cómo se escucha este porque estoy grabando con otro tipo de aplicación para el celular, así que vamos a ver que tal funciona Pero en los otros videos también noté algo y es que en el video de Axel Ward, si no mal recuerdo, por alguna razón bastante rara no quedaba muy bien el audio, ¿saben? Entonces no se cortó absolutamente nada, iba bien pero en un cierto tiempo como que se empezó a trazar el audio de la grabación, del audio nada más y el del video iba normal como siempre Entonces pues no sé, no sé qué pasó ahí pero bueno, vamos a poner ya el anime porque ya tengo ganas de verlo, ¿saben? Directamente Ok, otra cosa que les quiero decir es que probablemente escuchen otro ruido bastante extraño y es mi ventilador porque como les digo Aquí en México hace muchísimo, muchísimo, muchísima calor, lo siento, ¿por qué dije muchísimo? Hace muchísima calor, entonces pues por ese mismo resuelto que poner el ventilador para que no sude, porque sudo, se los juro, sudo, como cuerco, que no suda, pero bueno Oye, eso parece bastante a la bandera gay, ¿saben? Ok, 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 ok Sinceramente quiero ver más de este anime, quiero ver qué tal va a avanzar, ¿ok? Ahí está el hijo de uno de los reyes que murió en el primer episodio Y ella está ahora viendo el opening, poniéndole un poco más de atención Tal parece que ella es mala, ¿eh? Tal parece que ella es mala Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar También me tengo que ir a cortar mi cabello porque presiento que también mi cabello me da calor Yo sinceramente no entiendo cómo las mujeres aguantan con su cabello largo Porque es muy difícil aguantar el cabello largo porque da mucho calor, por lo menos a los hombres No sé cómo funciona el cabello para las mujeres, pero en verdad da mucho, mucho calor Supongo que también les da calor porque se lo recogen y se hacen una cola y todo eso Pero muy raro, muy raro ¿Cómo pueden aguantar? Las admiro por esa situación Ok, ya me cayó Ok, ok, ok Vamos a ver qué pasa Ok Ahí está el primo de la reina Que parece que es mala, ¿eh? Creo que lo voy a subir un poco más Parece que está un poco bajo Ok Es que ahorita, por ejemplo, yo lo escucho bajo, ¿no? Pero en el momento de pasarlo a la computadora En el momento de escuchar la grabación Se escucha perfecto, ¿verdad? Sinceramente yo no entiendo ¿Y por qué? ¿Por qué ladra? ¿Por qué ladra? Ellos van como cinco horas sin ladrar y de repente Pero bueno, parece que se mantuvieron De hecho, hasta dejé la puerta abierta por si llegan a querer meterse, ¿saben? Porque luego pasa que están rasca y rasca la puerta Y no me dejan grabar Entonces, y ahorita que no hay nadie Pues con más razón Tengo que dejar la puerta abierta Pero bueno Ok, 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 ok Ok, puede controlar bastante bien las cosas Me parece que ellas son magas más expertas que ella Y a mí, ella se me hacía bastante fuerte, ¿eh? Entonces supongo que el poder de la magia Puede llegar a ser mucho, muy alta, ¿eh? Ok ¿Quién es ella? Un pasadizo secreto El cuarto de mi hermana Tenía una puerta No debería estar contando esto, pero bueno Tenía una puerta de un lado y se la cambiaron al otro Pero se ve como si literalmente fuera un pasadizo Y se ve muy chistoso, ¿saben? Se podrían hacer varias bromas con eso Pero no Ok 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 Sinceramente Hay cosas como que no voy entendiendo muy bien, ¿saben? Sí, Luca Ok Él parece que le tiene un gran aprecio a Teo, ¿eh? Yo sinceramente Sinceramente pensé que él iba a ser el malo Yo pensé Pero tal parece que no Tal parece que la mala es la prima La que yo pensé que iba a ser buena Pero después de la muerte de su papá Creo que ya no es tan buena que digamos ¿Saben? Sinceramente quiero ver cuánto poder tiene esa bruja que apareció ahí, ¿saben? Sería muy genial Ok Margaret es bastante bonita Hay que aceptarlo Algo que creo que nunca he comentado Es que Si me preguntan sobre mi estereotipo de mujer Debe de ser pelirroja la mujer Que si me dicen Ahorita mismo tú vas a crear una mujer Y que va a ser tu mujer para toda la vida Debería ser pelirroja O castaña Ya lo demás ya no me importa Si está plana no me importa, ¿saben? Ok, ya Me cayó No sé por qué estoy contando esas cosas Está un poco tranquilo el episodio Ok En verdad el nombre de Siluka Me da un poco de De risa, ¿saben? Siluka Meletes Bastante extraño Ok Y yo pensando que ya era fuerte Ok, eso se ve Ya me imagino a toda la gente Que va a empezar a hacer Animaciones de hentai Sobre ellas dos Ya me lo imagino Ya me lo imagino O sea Vieron la lista De lo que más buscaba La gente de México De hentai Bueno, no gente como tal Sino bueno De animaciones Y de hentai también Hasta el último Estamos hablando de un top 10 ¿Eh? Y hasta el último De esa lista de top 10 Estaba Pikachu Pikachu O sea ¿Qué en forma mental Se pone a ver Hentai de Pikachu? ¿Eh? Ni siquiera Si existe Es un Pokémon ¿Con quién va a ser? ¿Con Chikorita? O algo así Ok, ya me cayó Ok, están bailando Bastante elegante Y bastante bonito De verdad Tengo unas ganas tremendas De que ya sea Dragon Ball Super Pero bueno Hay que conformarnos Con esto Y la verdad Está bastante bien Y se andan ahí Agasajando ¿Eh? Ok Vean como todos Están impresionados Del baile Tan hermoso Que están andando En verdad Yo también He querido Siempre Siempre Como que Un sueño De los que tengo Es poder hacer Un baile Así ¿Saben? En un lugar elegante Que todos hagan un círculo Y que puedas bailar Así tan elegantemente Con una mujer Superhermosa Y que se te queden viendo En verdad Es como un sueño Sería como un sueño Hecho en realidad Poder hacer eso Pero lo malo Es que sé feo Y no sé bailar ¿Saben? Así que Es imposible Ok Vaya bastante bien Tengo que aceptarlo Y ahora todos Van a aplaudir Es evidente Te parece que Ahí hay Hay amor ¿Saben? Hay amor Hay un interés Muy grande Ok Interesante Si Harían buena pareja Ellos también Hay que aceptarlo Ellos también Yo pensé que Si Luca Iba a ser como Ok Ok Interesante Bueno Esperemos que sepa bailar Igual que el otro ¿Saben? Vamos a ver Vamos a ver Quiero ver Que tal bailar Ok Entonces parece que no saben bailar Oh no Sinceramente si yo no sé bailar No me atrevería a decirle Vamos a bailar Ok 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 aprendo rápido Ya está toda rojita ¿Saben? Es demasiado Dice Tú lo pediste Tú lo pediste Ok 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 También parece que ya se fue la emoción ¿Saben? Ok Como bufón que es soberano Este hombre se la trae contra Teo En realidad no te reconoció Pero buena forma de hacer enocar a tu enemigo ¿Saben? Ok ¿Él llegará a ser su maestro o algo así? Sería genial ¿Eh? Muy genial Van a pelear ¿Sería una pelea a muerte o es algo amistoso? Utilizando armas reales no creo que sea nada amistoso Ok En verdad las escenas de pelea están bien ¿Saben? Son tranquilas pero son Son buenas No son como los típicos animes Que utilizan espadas Pero sacan luces Y refleja todo De hecho hace poco vi State Fate State La verdad me gustó Y su escena de peleas estaba genial Pero Pero esto también está bien ¿Saben? Aunque no haya poderes ni nada Está bien Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver qué tal Lo pueden hacer los dos Ok 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 Interesante O sea él iba a matarlo directamente Una buena patada Oh Lo desvió Ah le cortó las puntitas ¿Saben? Eso sí es cortar las puntitas Que aprendan los peluqueros Ok Esta época de Kaos No terminará con soberanos Como tú Es que en verdad Como les digo No sobresale en nada ¿Saben? Supongo que después va a tener un poder Como lo que hizo En el episodio anterior Donde utilizó su 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 escudo Que le sale de aquí No recuerdo cómo se llama Y lo combinó con su espada Pero por el momento No tiene ningún talento Que lo haga sobresalir Ok ¿Qué es el gobernante militar? Interesante 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 Ok 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 Esto es interesante Ese personaje Se me hace el típico Por ejemplo El típico personaje Que es muy fuerte Pero que a la vez También quiere que los demás Se superen ¿Sabes? Que aparentan ser malos Para Para que la gente Se lo tome en serio Y que Empiecen a practicar más Que empiecen a hacerse Más poderosos En realidad Eso también es cierto Él conecta mucho Con la gente En poco tiempo Consiguió Un gran ejército Y se hizo Bastante poderoso En muy Muy poco tiempo Ok Ok Interesante Interesante Esto me gusta Señores Esto me gusta Yo soy Yo veo muchos animes De romance En serio Cásate con ella Embarázala Y vas a ver Cómo se va a quedar contigo Ok Ok ya Te parece Como que Es más Bueno Si está enamorado Se nota Pero es como Su compañera de vida También ¿Saben? Los rumores Que de él ¿No? Ok Me parece Que él hizo Algo malo ¿Eh? La señora Floria Fundador de la alianza ok él parece que no tuvo un pasado muy bonito que digamos no sé señora la bruja esa no era la bruja puede que sea la bruja por favor no me pongan en los comentarios quién es porque no quiero spoilers solamente hago preguntas al aire saben para qué porque quiero saberlo pero no quiero saberlo ahorita quiero saber lo quiero descubrirlo yo ok pésense pésense la boca me cae bien me cae bien el señor ya le confesó que lo amó no 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 ok ok sí sí no 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 qué mal ay anime ok bueno el confeso el amor y tal parece que hasta ahí quedó saluda y me parece que es el look que detesta el mar Ok, ok, vamos a ver que es lo que van a hacer Ok Ok, interesante Ok, también van a aceptar enemigos, eh Interesante Ok, ok, ya quiero ver esto, señores Ya quiero ver esto Quiero ver que es lo que va a pasar Ahí está mi personaje favorito Abrazando a un chico El chico que conoció Muy rápido se enamoró de ese chico, eh Y tal parece que el chico no le hace malos ojos Y como no, es hermosísima Sería muy raro que diga eso cuando esa niña la ve Ok, ya Ok Ok Es que no puede decir que no, ¿saben? No, él puede solo, pero en realidad no hubo, yo no vi tanta diferencia entre la habilidad de Teo y la habilidad de ese hombre, eh, pero tal vez si de repente saque un poder, déjame tu una más agrada, ok, 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 directamente, ¿saben? Fue ahí y entró y, jeje, te doy tres días para marcharte, no, 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 está bien, parece que no, eso no, 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 Ya lo van a atacar, vamos a ver qué tanto poder tiene ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fíjate bien de lo que va a suceder A ver, yo también quiero ver como Nicolás Oh, le metió la espada en la boca Si me hubieras entregado Oh, en verdad sí lo mató Y las hijas A mí me da pena eso, ¿saben? A mí me da mucha pena eso No, es bastante bueno, ¿eh? Peleando ¿Qué es, pelear mijo? Oh, la mano la sacó volando No puede ser un episodio de gran creste si no pierde la mano, ¿sabes? Cayeron encima de ella Y sigue vivo Bueno, ya no Ya me queda muy claro que ya no ¿Y eso qué es? ¿Y tiene el poder de qué? ¿Puedo absorber las almas o algo así? Ok, 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 ok Oh, y eso lo convierte en un emblema Oye, ese emblema se ve bastante raro, ¿eh? El ejército de Xavis tomará el castillo tarde o temprano Ok, ok Bueno, por lo menos no mató al chico que Que tenía un poco más de Estaba más cuerdo, ¿saben? Vamos a ver qué hace Teo La tiene muy difícil, ¿eh? La tiene bastante, bastante difícil Pero bueno, buen episodio, ¿eh? Estuvo relajado al principio Vimos un encuentro este Entre este men y Teo Y la verdad es que sí le lleva años luz de ventaja Como el exigoteo no tiene O no tiene algo que No sé Que lo identifique, ¿saben? Entonces, pues Vamos a ver qué es lo que pasa En los siguientes episodios Que la verdad está yendo bastante bien Y luego con lo que vamos a ver De los siguientes castillos Creo que va a ser todavía mejor Estoy atrasado como por dos episodios Pero... Y la verdad es que quiero ponerme al tiro ¿Saben? Quiero ponerme al tiro con este anime Así que probablemente En la siguiente semana Van a ver en algún otro día Que no toque Gran Crest Van a terminar viendo algún episodio Para igualarme Al igual que lo de Nanacho no Taisai Y con... Y con Black Clover Que ahorita están viendo Que cada semana ya estoy subiendo dos episodios Que a comparación Antes lo hacía cada episodio Pero quiero igualar A lo que va ahorita Black Clover Y a lo mejor ya hasta hago tres Videoreacciones en un día Para meter otro video de Black Clover O a lo mejor el martes, miércoles No, el martes toca Black Clover A lo mejor el lunes y el miércoles Que no toca videos de Black Clover Que toca de WWE Y la videoreacción que corresponde Sería a lo mejor ya meto Una videoreacción de Black Clover No lo sé Pero... Ahí queda, ahí queda Pero bueno Espero que les haya gustado Decime hacerle like, suscríbete, compartan Y comenten Y nos vemos en el siguiente video Adiós